Bebé, el tiempo es corto y digo que la vida sigue Pero es cuando estoy borracho Cuando estoy borracho Ey, ey Borracho, si acaso te puse los cachos No me dedicas tiempo, me dedicas los captions Con nuestra galería hice un video de reaction Contigo no me río, hasta parezco bocacho B-A-L, pal carajo por siete Si tienes mi número, el descoy no lo apriete Aunque sea lotería, no compro el billete Y sin la libertad contigo me dejo el billete